Chicos, el saludo a su profesor Adrián Rojero nuevamente para explicarles ahora lo que va a ser el tritono. El tritono, bueno, pues como su nombre lo dice, es el concepto para decirnos que es un intervalo de tres tonos. Se le llama así porque se puede llegar a distinguir de la siguiente manera, como ustedes lo ven aquí en nuestra pantalla, quinta disminuida o cuarta aumentada. La quinta disminuida tiene tres tonos y la cuarta aumentada también tiene tres tonos. Por lo tanto, el tritono es el concepto general y ya según cómo se escriba será una quinta disminuida o una cuarta aumentada. Que anticipándoles de una vez, que obviamente, pues por el mismo concepto que acabamos de decir, es la misma distancia. Solamente se va a escribir de manera diferente, pero se va a escuchar igual. Así que, tú puedes decir quinta disminuida o cuarta aumentada o tritono y nadie puede saber cuál es. Solamente para escribirla es cuando podemos distinguir realmente si es una quinta disminuida o es una cuarta aumentada. Perfecto, entonces vamos a empezar. Primero que nada les voy a explicar teóricamente cómo funciona esto. Para esto, debemos de tener en cuenta que debemos dominar las quintas justas y las cuartas justas. La quinta justa ya lo podemos analizar en los tutoriales anteriores que están aquí en mi canal de YouTube dispuestos para que ustedes lo puedan recurrir a esta información cuando ustedes gusten. Yo ya me permití la licencia de escribir aquí la quinta justa para que ustedes ya lo tengan a la mano. Esto se supone es un conocimiento previo, lo tenemos que ya dominar. Entonces, yo puse la nota do y su quinta justa. Y a partir de esta quinta justa, para poder tener la quinta disminuida, simplemente le vas a alterar la nota medio tono. Primero piensas en la quinta justa, do sol, y luego medio tono descendente, pero sin modificar la nota. No vamos a pensar fa sostenido, sino que vamos a pensar en el mismo sol, pero alterado descendentemente. Es la misma nota, solamente que la modificas en cuestión de semitono. Entonces, ahora, se vuelve sol bemol, y entonces es una quinta disminuida. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, tenemos re, re, mi, fa, sol, la, quinta justa. Al mismo la, le bajo, le altero medio tono, sin que se pierda su identidad de la, ¿verdad? Entonces, se va a llamar la bemol. En este caso, quise hacer uno con bemoles, para que ustedes se den cuenta, mi bemol, su quinta justa es si bemol. Si yo lo altero descendentemente, ya necesito entonces la ayuda de una doble alteración, ¿verdad? El si doble bemol siempre tiene que permanecer en el si, para que sea la quinta. Mi, fa, sol, la, si. No puede ser la en ningún momento, porque ya sería una cuarta, ¿ok? Eso ya lo aprendimos con los otros intervalos, pero lo digo extra, porque se puede malinterpretar. Por último, tenemos un ejemplo con sostenidos. Fa, do, fa sostenido, su quinta justa es do sostenido, fa, sol, la, si, do. Y el do sostenido, bajarle medio tono, entonces nos quedaría simplemente en un do natural, o b cuadro, ¿verdad? Perfecto. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la quinta disminuida descendente? Yo puse de ejemplo dos, si, la, bemol, sol, sostenido, ¿ok? Entonces la quinta descendente, pues dos, si, la, sol, fa. Este es un fa, perfecto. Ahora, de esta quinta justa, que ya localicé dos, si, la, sol, fa, ahora necesito disminuirla. ¿Cómo la voy a disminuir? Alterándola ascendentemente. En la otra fue alterándola descendentemente porque estaba así y la vamos a disminuir. Cuando vamos a buscarla descendentemente, hay que alterarla ascendentemente para que se haga más pequeña, se disminuya. Por lo tanto, este fa va a ser un fa sostenido. Si tenemos un si, la, sol, fa, mi, este mi será un mi sostenido. ¿Qué va a pasar en un ejemplo con bemoles? Tenemos la bemol y el re bemol es la quinta justa. La alteramos ascendentemente y el re se convierte en un re natural. Ahora, en un ejemplo con sostenido, se sol, do sostenido, la quinta justa, alteramos ascendentemente. Entonces, el do sostenido se vuelve un do doble sostenido. Lo doble sostenido. ¿Ok? Entonces, quinta disminuida, para que ustedes escriban en sus apuntes, quinta disminuida, lo logro con una quinta justa. Si es ascendente, quinta justa y altero descendentemente, sin modificar el nombre de la nota. Y, si es descendente, quinta justa descendente, pero altero ascendentemente, para hacerla disminuida. Bien. Pasemos a la cuarta aumentada. Este va a ser el sentido inverso a la quinta disminuida, porque son intervalos complementarios. Entonces, tenemos la nota base do. Y aquí ya escribí yo la cuarta justa, do, re, mi, fa. Ahora te dicen, aumentala, o sea, hazla más grande. Por lo tanto, vamos a alterar ascendentemente, medio tono. Entonces, si quiero descubrir la cuarta aumentada ascendentemente, tengo que aumentarle medio tono a mi cuarta justa, para que lo anote, ¿eh? Tengo aquí un re, re, mi, fa, sol. Lo altero ascendentemente el sol. Y me da un sol sostenido. No un la bemol, porque entonces ya sería re, mi, fa, sol, la. Y el la es una quinta disminuida. Te das cuenta. Por eso, debemos de estar muy claros en que siga siendo el sol. Aquí tenemos mi bemol. Su cuarta justa es la bemol. Lo alteramos ascendentemente y entonces se convierte en un la de cuadro o un la natural. La cuarta justa entre fa y si, fa sostenido, perdón, es si, si lo altero, va a ser un sostenido. Y en el caso del sostenido, por ejemplo, tenemos sol sostenido, sol, la si, do, do sostenido, y una alteración ascendente, aparte del do sostenido, sería el do doble sostenido. Ahora, para hacer la cuarta aumentada descendente, tenemos que pensar en nuestra nota, nuestra cuarta dos y la sol, y luego aumentarla, o sea, la jalas para acá. ¿Cómo le voy a aumentar? Alterándola descendentemente, para hacer más grande el intervalo. Entonces, le pongo un sol bemol. Y bueno, ya si tú cuentas, te vas a dar cuenta que tiene tres tonos o seis semitonos. Del do a si, de si a si bemol, de si bemol a la, de la a la bemol, de la bemol a sol, y de sol bemol a, de sol a sol bemol. ¿Sí? Entonces tenemos seis semitonos, que cubren lo que estamos diciendo del tres tonos, tritono. Bien, tenemos este ejemplo, si bemol y fa es la cuarta justa. Lo tenemos que alterar medio tono, le otorgamos un bemol. Si aquí en el caso de los bemoles tenemos la bemol y tenemos mi bemol, entonces la cuarta aumentada, medio tono todavía abajo, va a ser un mi doble bemol. Y por último, en el ejemplo de los sostenidos, tenemos sol, fa, mi, re, sostenido, para alterarlo descendentemente, hay que ir al re natural. Bien, como les dije, bueno, pues esto es muy fácil, es muy fácil siempre y cuando domines la cuarta, la quinta justa. Bien, ahora, para entonarla es todavía más fácil, como ya les dije en el inicio del tutorial, la entonación simplemente va a ser de una manera específica y vamos a entonar el tritono, porque no hay ninguna diferencia entre la quinta disminuida y la cuarta aumentada. Teoréticamente, sabemos que si tocamos violín o así, sí varía poquito la afinación, pero esto es cuestiones técnicas. En la teoría es lo mismo, entonces, fíjense bien, si se dan cuenta do y sol bemol, es lo mismo que do y fa sostenido. Bueno, si tomamos aquí re y la bemol, es lo mismo que re y sol sostenido. Mi, si doble bemol, mi bemol y si doble bemol es igual que mi bemol y la. Entonces, aquí, por eso les digo, solamente vamos a tener que entonar una sola vez, entonces no tienes que entonar dos intervalos y te tienes que aprender dos intervalos, sino solamente uno. Bueno, entonces, para aprendernos nuestro intervalo, te sugiero que para cantar el tritono ascendentemente, cantas hasta la quinta. Si ya eres un alumno avanzado, vas a cantar la quinta directamente y luego medio tono descendente, como lo hicimos en este procedimiento. Cantas tu quinta y luego medio tono descendente. Para mis alumnos principiantes, les recomiendo que canten la escala completa y luego medio tono descendente. Por ejemplo, y ya ahí está, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes hagan este procedimiento. Para alumnos avanzados, puedes hacer y ya es una manera súper segura de encontrar el tritono. Siempre. Y ven, es muy fácil. Y de hecho, no tienen que entrenar nada porque ya ustedes ya vieron la segunda menor, ya vieron la escala mayor, ya les sale esto perfectamente. Entonces, no van a tener más que hacer uso de lo que ya ustedes saben. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer descendentemente? Vamos a usar la cuarta justa descendente, la escala mayor descendente hasta la cuarta y luego medio tono también descendente. Hay que hacer sus apuntes, chicos, para que todo lo tengan bien ordenado. Por ejemplo, la, 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 la.... Ahí ya llegué a la cuarta, ¿no? Y le voy a asunir un amento nomás, ¿no? Entonces la, 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 la... y entonces ya la, la... ¿Qué voy a hacer? La, 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 la... profesor te lo pida rápidamente y sin problemas y sin estrés. Ahora, esto no significa que para poder escucharlo, distinguirlo, no se olviden de seguir nuestra técnica que ya les enseñé para el estudio de los intervalos. Entonces, hay que tomar el tritono, por ejemplo, melódicamente, escuchar los cinco segundos, luego armónicamente y luego lo cantas y luego tomas otra altura, cinco segundos, armónicamente, y luego, por favor, este procedimiento son cinco veces en diferentes alturas ascendentemente, cinco veces en diferentes alturas descendentemente, todos los días, esto te lleva un promedio de dos minutos ascendente, dos minutos descendente, no es mucho, pero hará crecer a tu oído y sobre todo para reconocerlo de inmediato y también para la entonación. Aparte del tip que ya te di para cuando estés con tu profesor, de volada puedas hacerlo sin trabarte, sin equivocarte, pero hay que hacer este otro procedimiento para poder tener el el intervalo muy, muy interiorizado y esto solamente se logra estudiando todos los días y bueno, junto con tus demás, este, tu rutina de estudio, verdad, que debes de tener quizás los acordes, unos tres acordes más otros tres intervalos diarios. Obviamente no puedes abarcar todo en un día, pero por eso vas a estar haciendo esta rutina y recuerda que cuando hagas tu rutina tienes que tener calma, tienes que tener paz y tienes que tener tranquilidad para poderte concentrar a la hora que vienen estos cinco segundos melódicamente, cinco segundos armónicamente, para poder distinguir el intervalo y poder encontrar las características de cada intervalo, cada día un poco mejor. Bueno, pues entonces este sería el trabajo del tritono. Les deseo que de verdad, este, no batallen porque es súper fácil y con esta técnica, bueno, pues lo he comprobado, los alumnos lo hacen inmediatamente, sin problemas. Te deseo buen trabajo y estamos al pendiente para más tutoriales. Hasta la próxima.